Me vine a vivir a Conil de la Frontera, al sur de España, en Cádiz, a principios del año 2019 y me he mudado hace unos meses a una nueva casa en lo que se conoce como la zona del campo, cerca de... bueno, en el Colorado. Bueno, el caso es que la casa es más grande que la que tenía, tiene dos patios, pero en un principio la alquilé y tendría conexión a internet, la casa de las personas que alquilan estas casas donde estoy yo, en una de ellas, tienen Wi-Fi y la verdad que, bueno, el Wi-Fi que tienen es bastante bueno, creo que es de 300 megas y pensaba que iban a poner un repetidor, que de hecho es en lo que estoy ahora mismo, he comprado ahora estos días un cable y un router para ponerlo como punto de acceso de forma que, bueno, que lo conectemos en la otra zona de su casa para que llegue a mi apartamento, a mi casa. Bueno, el caso está que eso llegue, he usado mi teléfono, tengo 60 gigas con Digimóvil y estoy pagando, la verdad que muy poco, no recuerdo exactamente, creo que 35 euros, 40 euros, 42 euros con internet, que también lo tengo en la otra casa. Bueno, el caso es que tenía un problema porque en ocasiones conseguía conectar, ponerlo en el... Tengo un iPhone 6S, comparto la conexión, añado la opción de compartir Wi-Fi y con mi MacBook, que me compré un MacBook Pro, hace también, bueno, un año y algo aproximadamente y resulta que, bueno, tenía que esperar mucho tiempo, a veces no me conectaba y al final tenía que conectar por Bluetooth, que por Bluetooth sí que no había problema pero tardaba, iba más lenta la conexión y en mi casa hay cobertura en todos los lados pero no del todo, en algunas zonas se va, entonces yo tenía localizada la zona de la ventana y dejaba ahí mi iPhone enchufado para que no tuviera problemas y pudiera, pues, grabar episodios, hacer videollamadas, subir, etcétera. Bueno, todo el trabajo que hago desde mi casa. El caso es que muchas veces, a lo mejor estaba 5 minutos hasta que conectaba o a veces no conectaba y ya no sabía muy bien qué hacer y he estado así durante bastante tiempo. Pensaba que era un problema, pues, de conexión entre los dispositivos, que tardaba y que, bueno, pues tendría que actualizar el software o algo o simplemente que las versiones no eran del todo compatibles y me resultaba súper extraño, claro, porque encima es un Mac de Apple y mi iPhone es de Apple también, obviamente. Bueno, el caso es que era un problema de que no sabía cómo tenía que hacerlo. Por si acaso te pasa, la clave está en, a la hora de conectarlo, le das a compartir el iPhone, busca la conexión con tu iPhone y buscas el Wi-Fi que has activado desde tu portátil, ya sea un Mac o el que sea. Pero la clave está en que tiene que estar prácticamente pegado el portátil al móvil, al lado, al ladis, al lado, que lo esté tocando prácticamente. Y en ese momento detecta la conexión, la conecta en nada, en cuestión de dos segundos, lo conecta y luego ya puedes alejar el teléfono y ponerlo en la zona que quieras. Y eso es lo que, pues a veces por eso, pues si lo tenía a lo mejor más cerca o lo conectaba y digo, ah, pues ahora he funcionado, bueno, pues me ha costado bastante tiempo darme cuenta de que simplemente la clave estaba en conectarlo cerca y luego ya poder alejarlo y dejarlo en la zona donde tengas cobertura, porque ahí ya sí que hay aproximadamente 10 metros de distancia de conexión donde va totalmente, va perfecta la conexión. Pues nada, era simplemente esto, por si acaso le pasa a alguien, espero que te ayude y si no, pues a lo mejor en un futuro dices, ah, pues mira, no sabía que podía pasar esto, como sé que tengo que acercarlo y listo. O puede que dijeras, que hayas pensado, claro, bolja, esto lo sabe todo el mundo. Bueno, pues yo no lo sabía y eso que me encanta la tecnología, investigo muchas cosas, soy ingeniero informático, me gusta todo este mundo. Ahora, mucho menos que antes, antes sí que estaba muy metido en ver todo lo que salía, nuevo, novedades, prácticamente a diario miraba y he parado un poco eso por dedicarme más a mi trabajo, obviamente. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí detrás, soy Borja Girón, consultor SEO y de Marketing Digital desde borjagirón.com, recuerda que si quieres aprender Marketing Digital, tienes mis cursos en triunfacontublog.com, además tienes ahí un montón de cursos nuevos que he ido añadiendo estos días y el curso de SEO lo he actualizado por completo y algunas masterclass que he añadido también muy, muy chulas. Te recomiendo que le eches un ojo, sobre todo si me estás escuchando. Un abrazo, nos escuchamos en próximos episodios. Chao.